Tenemos un saludo al obtenido Carlos Garzón de la Torna. Estuvo agradecido a Carlos Garzón. Gracias a las bailarinas. Gracias a las bailarinas de ser muy bien. ¡Súpermercada! ¡Amén! ¡Amén! ¡A tu encaminado por mi barrio! ¡Amén! ¡A tu encaminado por mi barrio! 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 ¿Dónde está tu mirada en el tímido amor? Me preguntaba el pasado a los chingres, que te amaron los confines, que lo pido en tu historia y la mía, que los fríos de tu mar y la triste, que dirán que realmente lo fuiste. ¿Dónde está tu mirada en el tímido amor? ¿Dónde está tu mirada en el tímido amor? Me preguntaba en tu mirada en mi voz, que te amara en mi amor. Yo te quise de tantas maneras, yo te quise de veras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. Yo te quise de tantas maneras, tal vez sin saber. ¡Gracias!